Muy buenos días, todas las noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a su canal de fútbol americano Zona de ocasión Y si chicos, como lo están viendo en el título Y pues por obvias razones vamos a hacer reaccionando a jugadas de mis suscriptores Y a ver, antes de empezar Cabe aclarar que mucha gente, muchos de ustedes me han estado enviando Este, mis jugadas por Instagram, que este es mi Instagram Que a ver, no está mal, no les digo que no, porque así yo las puedo ver Pero si ustedes quieren que aparezca en esta sección de reaccionando a jugadas de suscriptores Agradecería que me las enviaran al correo que está aquí abajo en la descripción Para que así yo las pueda descargar y pues pueda aparecer en esta sección Porque realmente si me las mandan por Instagram no puedo descargarlas para la computadora Para que pueda, este, reaccionar a ellas Así que una vez dicho esto, este, pues nada, vamos a ver Que tal, suaveitas, envíenme más, como no, en el correo de la descripción Como le dije, y ahora sí Comencemos A ver, tenemos aquí al equipo guinda Rojo con nombradas amarillas Contra un equipo blanco El balón es del equipo guinda Pues vamos a ver Sale, curva ¿Pero qué? ¿Qué? Dios mío Por favor Sale balón Dos, tres segundos Un pasito para atrás Y wow, el receptor ya está en la zona de anotación Y el pase es perfecto O sea, girando todo bonito Todo perfecto Y lo recibe aquí Se mete a la zona de anotación Perfecta la jugada de Diego Bastante feliz Y bastante feliz Me pongo al igual que la señora que anda gritando la anotación, eh La verdad, muy buena anotación Muy buen trabajo del core de back Dos pasitos para atrás No da más Espera tantito El que el receptor le gana al córner El córner, este, pues No lo hizo tan bien El receptor Bastante bien Y lo recibe aquí Y touchdown Así es como deben de ser las cosas Muchísimas felicidades Y vamos con la siguiente A ver, tenemos aquí a un equipo Tenemos un equipo negro Contra un equipo blanco Me gusta el uniforme del equipo blanco Y fundas negras A ver Core de back Hace a atracción Que la deja No Bro What? Que el cuba back es ¿Qué? O sea, muy malo Hay muchos niños prodigios No entiendo A ver Según yo, este niño Bueno, este jugador Le calculo que tiene como 13, 14, 15 años A ver Hace engaño de entrega Espera a la atracción Dice que no Se la lleva Sale rolando El pase Ya está completamente Ahí sale rolando Lanza Completamente sobre el receptor Y pum Lo atrapa Perfecto Y aquí es cuando digo What? O sea, acabo de ver al niño Que pase rogado Tan más chingón Acaba de hacer Muchísimas felicidades Vamos con la siguiente Bro, lo siento Hay un video Con un Este Un equipo Un uniforme azul No se que paso Igual y está un poco mal Este Grabado No lo se Pero en el momento De que le doy play Escucho Escucho perfectamente Todo Pero no se ve nada Así que pues Una disculpa No se Es Solo tengo una imagen Aquí como congelada Que es un uniforme Azul Te digo Y te digo Nada más lo estoy escuchando Pero no lo estoy viendo Así que pues No se que habrá pasado ahí Lo siento Tenía ganas de ver tu video Tenemos aquí A un uniforme Rojo Negro Al parecer Es fútbol arena Pero porque Solo veo tres linieros Y a ver Sale balón Tenemos un corredor Atrás Hace atracción de corredor Se la lleva Y uy Uy Rompe una taclea Rompe dos tacleas Tres tacleas Ya Consiguió el primer y diez Y se va a ir Se va a ir Se va a ir Touchdown Wow Wow Ese coreback Número 8 Oye Que chingo Uniforme Que padre se ve Y no Má O sea Se llevó a cuatro Se rompió cuatro Tacleadas Ahí van dos Ahí Tres Ya consiguió el primer y diez Y touchdown Wow Que agilidad de pies Que agilidad Que visión Muchísimas felicidades Y así que vamos con el siguiente A ver Aquí tenemos un equipo Gris Con casco blanco Puntes azules Encontré un equipo gris Completamente Así que A ver Tenemos la ofensa Del lado gris Dos corredores En la caja Y ahí vemos Que onda Sale el balón Hacen atracción Protección Espase Lanza Uy 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 Quiero ver esa recepción Otra vez Por favor Quiero ver esa recepción Otra vez Por favor Quítese mouse Ay negras y el parecer el full blanco es el equipo que tiene balón, sale balón, hace tres pasitos, un escape al corredor es un doble pase ¡ay! y recepción dentro recepción dentro con las puntas de los pies estaba tocando el césped wow, hace como un pase para atrás con el con el corredor y el corredor ya le hace un pase a la banda perfecto y ¡no hombre! ¡no, no, no! ¡increíble, increíble! ¡ay! con las dos puntitas y se lo marcan dentro ¡wow! ¡qué recepción! ¡qué recepción! muchísimas felicidades, estoy completamente a ver, a ver, a ver, aquí tenemos a un equipo blanco, negro se ve que grabaste ahí la televisión está bien, pero como les digo por favor, la próxima vez que me envíen videos que se vean así bien chidos, bien chingones porque aquí como que se ve medio movido pero aún así vamos a reaccionar a esta jugadota que estoy seguro que lo va a hacer a ver, estamos en un campo bastante hermoso el campo, eh qué bonito está o sea, atrás como todo el campo y aquí todo bien chingón ¡wow! me gusta mucho este campo ¿qué? ¿qué? no se ve bien pero es un equipo completamente blanco aquí en el primer frame, ya se ve que está lanzando el balón aquí, el coreback está en la yarda 42, 43 desde la 43 lo lanza y el receptor lo recibe perfecto ¡ay! y se mete a la zona de estación touchdown ¡wow! ¡qué brazo! fueron unas 40 yardas mínimo lanzado más o menos el receptor lo recibe aquí el correr le cae en luego, luego y se avienta para conseguir esa anotación de 10 ¡wow! mil respetos qué concentración y lo sigo diciendo qué hermoso campo muchísimas felicidades por el coreback y por esa reducción bastante buen trabajo y bueno la línea que estaba aguantando bastante bien ahí ¡eh! ojo tenemos otra jugada en este mismo campo de esta misma persona me parece sale es un despeje la recibe en la yarda de 50 rompe un tacleo rompe dos tacleos que se van ahí empiezan a bloquear ¡uy! un bloqueo por la espalda ahí pero ¡ay! lo brincó lo brincó ¡no! no, 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 no hermano, no, ya ya, por favor no me digas eso la recibe uno, dos bastante bien y flip ¡ay! qué buena ¡ay! qué buena qué buenardo no, no, no buenísima jugada ¡eh! wow ese brinquito nada más porque había pañuelos que seguramente se nos aplicaron ustedes por esos bloqueos pero nada qué buena jugada qué buena jugada y qué chingón que la tengas en video muchísimas felicidades tenemos aquí una categoría infantil me parece equipo rojo contra equipo negro sale balón de equipo rojo ¡uy! balón suelto ¿qué? la recupero y se va a ir no, se va a ir se va a ir se va a ir se va a ir álzame las manos por favor álzame las manos ¡wow! qué buena jugada qué concentración qué hambre de balón de ese defensivo bastante bien como debe de ser sale el balón hay un fumble y este cabrón no, es que chingón luego, luego rompe la línea y boom va por el balón y se va a zona de anotación muchísimas felicidades qué buena concentración qué buena jugada qué buen hambre de balón muchísimas felicidades ojo aquí tenemos equipo azul contra equipo blanco este al parecer el balón es del equipo azul tenemos un fullback y un halfback por eso bueno, un half al parecer sale balón mano a mano sale balón el coreback va a hacer entrega se hagan ello de pitch no hace pitch se la queda y uy, 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 uy qué manera de entrar a la zona de anotación ¡eh! ¡wow! qué manera y si es Scooby mis respetos mis respetos qué buen contacto la verdad metiendo bien la cabeza metiendo bien el hombro realmente completamente todo legal y un excelente touchdown así que muchas felicidades y bueno chicos como última jugada del día de hoy tenemos aquí un equipo verde contra un equipo blanco es un kickoff al parecer el equipo verde de paté y a ver sale buena patada reciben como por los fullbacks uy, se la queda decide quedársela ¡pum! ¡pum! ¡no, no, 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 no! increíble, no que no entiendo estos niños ya son prodigios ya son prodigios de la vida no le entiendo yo no le entiendo yo recibe se quita uno se quita con contacto ¡pum! uno abajo ¡pum! otro abajo sigue dos yarditas y ya lo derriban por pero qué guau ¿eh? qué así qué manera de seguir moviendo las piernas ahí va ¿eh? ¡pum! uno abajo ¡pum! otro dos abajo y ahí los terceros porque ya no hay tres a detenerte bastante bien y bastante bien y bueno para la defensiva es por eso importante tener una buena técnica de taclero que no sé bueno que así que pongan atención a sus coaches pero guau que de verdad qué buen trabajo qué buena manera de recibir los contactos y pues eres de los míos de los que se dejan ir ¡chueves! y bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado y si fue así no olvides dejarme tu like tu comentario y bueno como lo dije enviarme tu guada a mi correo que está aquí abajo en la descripción así que chicos espero que de verdad les haya gustado y bueno estén pasando una bonita cuarentena aquí conmigo ¡yeah! y pues nada pendiente porque vamos a estar haciendo más directos como los de la otra vez igual en Twitch no lo sé pero bueno y ahora les estaré avisando así que también es importante que me sigan en mi Instagram para que estén al pendiente de todo lo que les digo y pues nada chicos sin nada más que decir muchísimas gracias por su apoyo ya vamos a llegar a los 5 mil suscriptores guau de verdad que no me la creo y pues nada realmente todo esto o sea podría ser muy monótono pero todo esto es gracias a ustedes y gracias a todo el apoyo que me dan así que bueno chicos yo me despido un saludo un abrazo soy Armando recuerden nunca es buen momento para rendirse y nos y nos vemos adiós y nos vemos